de una forma natural, económica y súper fácil para hacer un gel de pelo natural. Así que manos a la obra. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar para hacer nuestro gel de pelo natural. Un cuarto de taza de linaza entera orgánica. Dos tazas de agua. Una olla pequeña para hervir nuestra mezcla. Ahora puedes utilizar una de tus ollas que ya estén viejitas en tu casa, cucharón, colador y una fundita plástica, al igual que el envase donde vas a guardar el gel. Ahora sí, el primer paso es perdir las tazas de agua y linaza en nuestra ollita. Y listo. Ahora llevamos nuestra mezcla a la estufa a fuego mediano y con nuestro cucharón movemos y movemos y movemos. Es un buen ejercicio para los brazos, ¿no? Luego de unos 3 a 5 minutos, nuestra mezcla comienza a hervir y tomar textura. Recuerde mover la mezcla constantemente para que la linaza no se vaya a pegar de la olla y quemar. Cuando ya la mezcla tenga más o menos esta textura, la sacamos de la estufa y la colamos. Y colamos y colamos y colamos hasta que en el colador solo quede la linaza. Esta linaza la vamos a guardar en nuestra fundita plástica para ser reutilizada. A nuestro gel le podemos agregar aceites naturales. A mí me encanta añadirle una cucharadita de aceite de oliva porque me deja los cabellos súper brillosos. Y esto es todo. Tapamos nuestra mezcla y la llevamos a la nevera. A mí me gusta guardar la linaza en el refrigerador para que se mantenga en buen estado y el gel en la parte de abajo. Porque estoy deprisa, guardé el gel en la parte de arriba también. Y listo. Facilito, ¿no? Luego de unos 10 a 20 minutos en el refrigerador, nuestro gel está listo para usar en nuestros cabellos. Aquí está nuestro gel natural. Este gel me encanta porque no me maltrata el pelo y me deja mis frisos brillosos y súper definidos. ¡Suscríbete al canal!